Formación para la Investigación a cargo de Jader Acosta y Elka González que les habla. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros asistentes y pues agradecemos su participación a este llamado en el cual pues lo que queremos es fortalecer nuestras competencias investigativas tanto para estudiantes como docentes y toda nuestra comunidad. Una, el día de hoy nuestro tema particular de visibilidad del investigador nos acompaña la profesional Diana Teresa Parra, doctora en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga es investigadora asociada para evaluador de reconocida por MinCiencias y es autora y evaluadora de publicaciones en diferentes revistas indexadas. Entonces le doy la bienvenida y apertura a Diana Parra Diana, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, que apenas quedamos en internet. Tranquen, bien. Diana, ¿estás? Sí, ¿me escuchas bien? No, estás silenciada, entonces ya te había dado la presentación y ya puedes dar paso a tu charla. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la interrupción, es que tenemos mal clima y perdí mi Wi-Fi, ahora estoy con los datos del móvil, ¿vale? Entonces, si tienen algún problema en la comunicación, me indican. ¿Ya están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, estamos viendo ahí el calendario. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, agradezco, Erika, por la presentación. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre los perfiles del investigador, dos de ellos principalmente, Google Scholar y el perfil en Scopus. Entonces, para esta charla vamos a iniciar primero pues con Google Scholar, que tal vez ustedes están un poco más familiarizados con esta herramienta, porque pues imagino cuando hacen trabajo de investigación, búsquedas, usualmente acuden a Google o acuden a Google Scholar inicialmente para hacer revisiones preliminares. Entonces, me gustaría saber quiénes de ustedes han manejado Google Scholar. Pueden dejar un mensajito en el chat o pueden levantar, colocar reacciones, sí, para saber cómo estamos con la herramienta. ¿Firman, por favor? Sí, ¿están familiarizados con Google Scholar? Bueno, creo que nos... Por acá tenemos a Jarsán González. Para consultar documentos, sí, lo he usado. Listo. ¿Alguien más lo ha usado por acá o definitivamente no lo han usado? Sí, porque eso nos llevaría a la siguiente. Fabián, para consultas. Edinson, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué los pregunto eso? Porque Google Scholar tiene varias funcionalidades. Dice, Carlos, sí lo he usado para buscar documentos y un día cualquiera vi que había un perfil mío y no sé cómo editarlo. Ok. Francisco León tiene perfil. Camilo, sí, para consultas y para perfil. Excelente. Bueno, entonces, con Scholar, digamos que es una ventana que tenemos nosotros para que, digamos, si colocan nuestro nombre en Google, entre las primeras coincidencias de la búsqueda, pues aparece usualmente el perfil en Google Scholar, usualmente cuando colocan el nombre completo. También aparecerá Facebook, LinkedIn, pero es interesante cuando uno coloca su nombre y aparece perfil Google Scholar. Entonces, ya con eso empezamos a ver que tenemos un perfil de investigador y que tenemos algunas contribuciones. Cuando uno inicia su carrera académica, en investigación o como docente, o inclusive como empresario, que se preocupa por escribir también, uno lo que primero publica en el perfil de Google Scholar es el trabajo de grado. Entonces, me imagino que quienes ya han hecho una monografía, una tesis, una tesis de maestría, un pregrado o una disertación a nivel de doctorado, han hecho ese registro en Google Scholar. Ya sea que usted lo hace manualmente o ahora con plataformas, por ejemplo, como The Space, apenas se publica en la biblioteca, Google Scholar lo cosecha y usted se da cuenta de que automáticamente ya apareció y lo que hace es agregarlo a su perfil. No sé si a veces han encontrado de repente algo que ustedes escribieron y que jamás registraron es porque Google Scholar se está encargando de tomar esa información. Algo similar es lo que hace Scopus y eso se los explicaré más adelante. Entonces, en Google Scholar podemos buscar información. Yo acá tengo las tres últimas búsquedas que he hecho. Estaba mirando temas de movilidad en redes móviles, patrones de movilidad de los humanos, a través de una red móvil y algo sobre los LLM que está relacionado con ChatGPT, que son unos temas que están en tendencia. Entonces, esas son mis últimas búsquedas y acá yo tengo mi perfil. Entonces, para responderle a Carlos que él encontró su perfil y no sabe cómo, digamos, editarlo, tiene que mirar con qué correo lo creó en algún momento, si fue accidentalmente, porque eso se crea, es con un correo electrónico. Puede ser que haya usado su correo electrónico institucional o el correo de Gmail, ¿listo? O sea, o un correo empresarial. Entonces, a Carlos le invito para que revise con cuál correo hizo esa, digamos, ese registro y cuando esté en Google Scholar, le da para iniciar sesión, ¿vale? Con gusto, Carlos. Entonces, ahí él tiene que entrar con alguno de los correos. Sería el ideal. Los que no tienen Google Scholar, lo que hacen es al intentar ingresar, les va a pedir los datos y uno simplemente diligencia la información. Entonces, acá en esta pestañita que les estoy mostrando aparece el perfil, ¿sí? Y aparecen, bueno, las configuraciones de ese perfil. Yo creo que pues ya tengo creado el perfil, pero para quienes no lo tengan, es igual si mirar cómo crear un Facebook, pero con menos información les va a pedir. Porque tengo la información de la cuenta y lo tengo pues actualmente vinculado con el correo de la universidad. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, me puedo salir, ¿sí? Cosa que no hago porque siempre estoy activa en Scholar. O si yo quiero, puedo borrar mi cuenta de Google Scholar. Pero pues no es la idea borrarlo porque lo que yo quiero es mostrar pues el trabajo que yo he realizado. Entonces, ¿por qué es tan importante tener estos perfiles? Es como si ustedes quisieran darle a conocer no solo en esa comunidad académica en la que usted publicó, ¿sí? Que su tutor, sus compañeros de semillero, sus compañeros de trabajo de la universidad, ¿sí? Sino que usted quiere que lo vean más personas. Entonces, por ejemplo, usted está trabajando en un tema y resulta que hay otra persona que está trabajando un tema similar en otra parte. Entonces, uno con Google Scholar, cuando usted hace la búsqueda de los documentos, encuentra ese perfil y de repente usted dice, bueno, esta persona trabaja en algo similar, quisiera ver su trabajo. Uno le puede buscar la publicación, buscar el correo electrónico, escribirle, pedirle su trabajo. Eso es lo que hacen usualmente, pues ya más sencillo, por Resource Gage, ¿vale? Pero en este caso Scholar nos abre la puerta a que encontremos muchos más investigadores y personas que estén trabajando en temas relacionados. Personas que eventualmente yo podría, o ustedes podrían estar citando en su trabajo de investigación, ¿vale? Bueno, entonces me voy a salir de acá. No voy a modificar nada. Vuelvo a Scholar, vuelvo a mi perfil. Y, por ejemplo, si yo quiero editar acá, que esa es la información que le den a uno usualmente, si ven que como estamos acá, podemos editar algunas cositas. Entonces, yo puedo cambiar acá mi nombre. La modificación última que le hice fue colocarle el guión entre mis dos apellidos. Y ahorita hay la opción de agregar otros nombres. Esta opción luego la vamos a ver en detalle en Scopus. ¿Por qué? Porque es que no siempre cuando he publicado he colocado mi nombre completo. Hay revistas que me dicen, solo coloco las iniciales de mi primer nombre, el segundo nombre, y apellidos completos, o solo el primer apellido, pero no quiero perder el Sánchez, le coloco el guión. Hay otros que accidentalmente han reconocido como nombre esta parte y como apellido esto. Entonces, de esta forma, uno logra como agrupar todos los trabajos, ¿sí? Sin importar cómo quedó su nombre. Pues, porque lo que les comentaba, hay algunas publicaciones que tienen ciertas, ¿sí? Normas editoriales y le pueden restricciones a cómo no escribe su nombre. Entonces, yo por acá no he colocado nada de eso. Eso no lo he editado. Acá tengo la afiliación, ¿vale? Ustedes pueden colocar afiliación en la universidad, pueden colocar afiliación en su lugar de trabajo, depende también con el correo que lo estén verificando. Si usted cambia de trabajo, entonces usted puede cambiar el correo electrónico también, ¿vale? Importante, áreas de interés. Entonces, es una pregunta que les quiero hacer. ¿Todos tienen definidas sus áreas de interés acá? O sea, la línea de investigación en la que están trabajando. Yo acá tengo las áreas de interés definidas como palabras clave de los trabajos de investigación recientes. ¿Por qué digo recientes? Porque a medida que uno va avanzando en una línea de investigación, puede ser que la línea se extinga y pase a otro tema. En ese momento hago cambio de mis áreas de interés. Entonces, no sé si tienen todos definidas esas áreas o no saben bien cómo es un área de interés o una línea de investigación. ¿Me escriben en el chat, por favor? Diana, yo creo que podemos dar un concepto general de esas áreas de interés porque son importantes de pronto definirlas porque hay líneas de informática y cada una tiene unas áreas específicas. Entonces, yo creo que es importante como delimitarlas, definirlas. Entonces, de pronto, si nos puedes dar un contexto sobre por qué la importancia de definir estas áreas de interés. Ok, perfecto. Entonces, miren, cuando uno define un área de interés, usualmente está relacionado con el tema de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría colocar acá, yo digo, yo hice doctorado en ingeniería en línea de informática, pero informática es una disciplina muy amplia. Mi campo específico es telemática. Todavía es un campo, pues, es más particular, pero aún es muy amplia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Uno comienza a buscar esos temas propios de investigación en los que uno está escribiendo. Yo puedo decir, sí, yo he trabajado en telemática, pero mi enfoque es adopción IoT. Entonces, esta es la línea de investigación más reducida dentro de todas estas que estoy colocando acá. Ahora, transformación digital es supremamente grande, pero entonces yo he trabajado transformación digital desde la adopción de internet de las cosas, y acá defino, pues, la sigla de IoT, ¿sí? Entonces, vamos a temas supremamente específicos. O sea, yo podría colocar informática sin ningún problema, pero eso sería demasiado amplio, y, pues, me van a buscar, pues, informática, pero, ¿en qué? Ahora, como yo escribí un artículo en políticas, enfocadas en políticas públicas, IoT, entonces, por eso declaré esto, ¿listo? Y una de las últimas líneas que empezó a aparecer fue la preparación tecnológica. Esta particularmente, preparación tecnológica, con adopción IoT, son líneas emergentes que si yo hago una búsqueda en Scopus, hay más o menos menos de 200 documentos publicados, ¿sí? Ahora, si lo acoto a una unidad de análisis específica, y cuando digo unidad de análisis es ¿hacia qué lo estoy aplicando? Yo, en mi caso, aplicaba a pequeñas y medianas empresas, entonces, voy a encontrar menos investigaciones, y ahí es donde está mi nicho de investigación. Entonces, cuando uno empieza a ver citaciones, que ahora les voy a explicar qué es eso, ¿sí? Y si yo reviso quiénes me han citado, usualmente me han citado personas que están trabajando en transformación digital, en adopción de tecnologías digitales, y se están enfocando en pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, miren que esa es la forma en la que uno puede acotar. Yo podría colocar acá pymes, pero lo veo como más organizacional. Entonces, yo dejé mis áreas de interés desde el punto de vista de la tecnología, ¿sí? Tecnologías digitales. En este caso, internet de las cosas. No sé si quedó claro ese contexto, porque hay que mirar lo que son disciplinas, lo que son campos de estudio, y ya los temas específicos como tal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Bueno, no veo que se iban por acá. Bueno, entonces, miren, si seguimos bajando, está el corre electrónico de verificación, pero aparece otra cosa, ¿sí? Como mi página de... que yo quiero mostrarle a todo el mundo. Esto, pues, no lo vamos a cubrir en la charla de hoy, pero este es el ORSID. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un ORSID, ahí también agrupo mis investigaciones. Esa es otra página, otra plataforma. Y esta es como la cédula del investigador. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que yo tengo. Miren lo que resuelve esto. Si yo en un paper me llamo DT Parra, y hay alguien que también tenga mis mismas iniciales y el Parra, se pueden confundir. Pero si yo coloco mi nombre con el ORSID, automáticamente él sabe que es y yo, sin importar que el nombre esté variando. Entonces, esa es la ventaja del ORSID, ¿sí? Entonces, por eso es importante crearlo también. Y en mi caso, a mí me gusta colocar siempre ese enlace de ORSID, pues, en la mayoría de plataformas, para que si alguien va a revisar mi perfil, además de ver Google Scholar, pues, llegue a ORSID y pueda ver las investigaciones y revisar cuáles son las fuentes de las que las han traído. Usualmente yo los sincronizo con Scopes, que es lo que vamos a hablar ahora. No entendí. En la universidad colocamos el ORSID. O sea, en afiliación tú debes colocar tu afiliación actual, ¿sí? Y en la página, o sea, yo como no tengo una página, o sea, pues, yo coloco el ORSID porque no tengo una página personal o algo en blog ni nada de eso. Hay investigadores que ponen su blog y los empresarios, pues, ponen las páginas de sus empresas o sus perfiles. En mi caso, yo pongo el ORSID, que es como lo más que logra agrupar tanto investigaciones como experiencia profesional. También podrías colocarse de la, ¿sí? Pero, pues, esto es más internacional. Entonces, me gusta por eso ORSID. Sí, pero entonces, ah, tenemos un perfil público. Ah, sí, puedes colocar tu perfil público si así lo deseas y ese está, pues, sincronizado. No estoy mal, ese se alimenta de metadatos de Scopus. Creo que es un producto Scopus, ¿no? De Elsevier. Entonces, sí, se podría colocar ese. Por eso yo coloco ese porque yo no tengo un perfil de ese tipo. Y para un estudiante, que aún porque el perfil de Apolo solo lo tienen algunos de nuestros docentes investigadores en Long Now. Entonces, por ejemplo, en tu caso, por eso colocas el ORSID, ¿cierto? Por eso pongo el ORSID. Bueno, si ya tuvieran un perfil ResearchGate que también tiene fotico, podrían colocar ResearchGate, ¿sí? Que es como lo más similar a una red social para interactuar entre investigadores. Podrían colocar eso. Pero si el estudiante, ejemplo, tiene un blog, ¿sí? Donde escribe, no sé, va a sonar muy bitácora de investigación, proceso y lo que hacen o algunas entradas de lo que trabajan, también lo podría colocar acá. ¿Sí? O sea, no necesariamente debería ser algo, entre comillas, institucional. Sin algo que permita ver el trabajo que está realizando, ¿no? O el perfil en LinkedIn, por ejemplo. Para hacerlo más profesional. Sí, no sé si queda claro para Claudia y no sé si Erika tenga alguna otra pregunta sobre eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Acá tengo un mensaje privado, directo. Dice, y si todavía no tengo ningún perfil, ¿cuál es la recomendación? Entonces, la recomendación es que tú como estudias, bueno, no sé si me escribe, no voy a decir el nombre, pero si quieres me escribe, tú estás en pregrado, ya hiciste trabajo de grado, como para poderte dar la idea. Pregrado. Entonces, mira, tú estás en pregrado y eventualmente vas a hacer alguna monografía o vas a participar en semillero de investigación y eventualmente vas a enviar documentos a eventos. Por ejemplo, tú puedes participar en el evento de semillero de la universidad. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que cuando ya estés a punto de hacer esas publicaciones, pues, digamos, crees tu escolar y tú hagas el registro de eso. Y adicional, si ya quieres empezar como a conocer un poco más, entonces crees el Resource Gates. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Solo como para, sé que esto no es lo de la charla, pero pues es la recomendación. Estas fueron las primeras redes que yo creé en su momento. ¿Sí? Cuando yo todavía no tenía nada publicado. Y el escolar sí lo empecé a alimentar cuando publiqué fue mi tesis de maestría. No publiqué la de pregrado porque en ese entonces yo no sabía que eso existía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puedes hacer. Apenas tú, por ejemplo, participes en eventos de semilleros y tengas una presentación en diapositivas, tú la puedes registrar en este perfil. Entonces, un ejemplo de registro de diapositivas y buscándolo es esta. Y esto me lleva directamente para ver si carga porque entonces la defensa yo la tengo guardada en Research Gate, por ejemplo. esta es la defensa que da la presentación en diapositivas y por aquí está la tesis. ¿Qué es la tesis? Miren lo que les estaba comentando. Yo no tuve que registrarla manualmente acá. Apenas la universidad biblioteca recibió la tesis creó esto que están viendo acá. Sí. Y automáticamente ya me muestra una citación y yo puedo ir a ver el documento directamente al repositorio de la UNAM. Entonces, cuando, por ejemplo, tú publiques tu trabajo de grado y tú de esa biblioteca vas a tener algo así como esto. ¿Sí? No sé si te quedó claro a la persona que me escribió por privado. Listo, con gusto. Entonces, lo que vemos acá es que... Bueno, y de Anita, qué pena interrumpirte. No, la idea es acá ninguno, acá hay muchas personas que no son muy expertas y precisamente ese espacio de formación es para eso, para igual, por eso es que vamos interrumpiendo, vamos... Tranquila. Esto resolviendo inquietudes de las que hagan acá. Entonces, invito si alguno de pronto por timidez o algo le hacen la pregunta a Diana, pronto nos resuelve la inquietud a muchos de los que nos estamos preguntando y no utilizamos ahora esta cerrada. ¿Sí? Entonces, este es un espacio abierto y con total confianza vamos resolviendo. Y Anita, qué pena. Acá lo que preguntaba la profesora Claudia Cáceres, que cuál es el de la UNAM, entonces si la recomendación acaba lidando es que los que tienen perfil de Apolo y donde estabas en la sesión anterior te pueden mostrar dónde estaba tu orcio. Entonces, relacionar ahí el enlace de Apolo porque incluso dentro del Apolo hay un espacio donde ustedes relacionan el orcio. Entonces, acá para los que tienen perfil Apolo deben colocar su perfil Apolo. en la invitación sí, lo más indicado. Ok, perfecto. Entonces, miren, lo que les estoy mostrando es que hay interoperabilidad entre las plataformas. Es decir, antes tocaba hacer las cosas muy manuales. Pensemos por allá año 2010, sí, 2012, uno tenía que registrar prácticamente todo. Ahora no. si biblioteca recibe el trabajo, si biblioteca publica las memorias automáticamente y me puedo traer esa entrada. ¿Listo? Eso es vital. O sea, la universidad tiene un esquema, tiene revistas, por ejemplo, al publicar artículos en las revistas institucionales automáticamente el sistema de bibliotecas de una app lo lleva a Google y lo que uno hace es agregarlo. Ya les voy a explicar cómo es eso para que no quede como tan, ¿sí? que exista la plataforma pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar otras cosas rápidamente antes de hacer esa maniobra con los documentos. ¿Ok? Entonces, miren, otra cosa que podemos revisar acá es, perdón, es las métricas de citación. Entonces, cuando uno comienza, ¿sí? Cuando uno está en pregrado, pues uno publica y de pronto no lo citaron. Cuando está en maestría, de pronto recibe una cita a veces, ¿no? Porque así nos ha pasado a la mayoría. Pero, los trabajos que usualmente son los que uno hace en proyectos de investigación grandes, ¿sí? Los que comienzan a recibir más citaciones y en doctorado como que se empieza a mover la cosa porque ya uno está en un tema muy especializado, muy específico. ¿Listo? Entonces, algo que hace Scolar y que también lo hace Scopus y se los voy a mostrar es llevar ese conteo de citaciones y que es una citación. El trabajo que ha referenciado, ¿sí? O que ha usado o que ha mencionado su investigación en ese documento, ya sea artículo, ya sea acta de conferencia, ya sea en un trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, yo les pongo la tesis esta que yo realicé tenía 412 citaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Apenas ese trabajo se publicó a los autores, ¿sí? Pues empezó a aparecer la cítica de la tesis. Entonces, yo cité más o menos 412 trabajos y algunos de esos trabajos más o menos tenía unos autores que tenía hasta tres documentos de los autores porque han trabajado mucho en el tema. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo soy juiciosa y hago bien las citaciones, ¿listo? Eso es muy importante porque para que la cita sea reconocida debe quedar bien construida, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo les muestro el ejemplo que les comentaba. Entonces, miren, yo trabajo en Pymes, ¿sí? Entonces, yo publiqué eso en 2021 y ya hemos recibido 10 citaciones. Entonces, para mí eso es muchísimo, ¿sí? Es muchísimas citaciones. Yo digo, ¡guau! ¡Qué maravilla! Entonces, cuando yo publiqué esto, lo que yo hice fue crear manualmente la entrada, ¿sí? Porque uno no se aguanta la emoción y ya quiere compartir el trabajo y cuando Google detectó que la página de Emerald Publishing ya tenía el documento, él me rellenó todo esto. O sea, cuando yo creo un documento, solo se coloca título, autores, fecha de publicación, journal, volumen, el issue, las páginas, ¿sí? Y a veces el publisher. Pero lo que es la descripción, eso no, eso lo coloca luego. Entonces, cuando él lo reconoce automáticamente, se lo añade y nos empieza a mostrar las métricas, o sea, las citaciones, pues apenas se activen esos trabajos que nos han citado. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago y para esto es que sirven los perfiles. Yo recibo una cita y lo que hace usualmente Google, yo tengo una alerta para mí misma cuando me citan, me llega el correo diciéndome, tu trabajo ha sido citado, ¿sí? Y me muestran quién me citó. Entonces, yo voy a mirar aquí, me han citado 10, ¿sí? Bueno, este sí no lo puedo leer porque yo busqué y sí estaba mi nombre en ese en ruso cuando lo logré encontrar, pero pues no supe qué dijeron, ¿sí? Pero si me pongo a mirar los que sí entiendo, mire, por ejemplo, uno de 2022 publicado en MDPI, unidad de estudio, de análisis, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, miren, factores que influyen en el uso del marketing digital, o sea, tiene que ver con tecnologías digitales por pequeñas y medianas empresas durante COVID-19. Entonces, acá mostremos el contexto que fue durante la pandemia, a las pymes les tocó sí o sí hacer procesos, entre comillas, de transformación digital. Entonces, yo esta cita, yo digo, es una buena cita, estamos súper relacionados. Si yo miro este de acá, que fue publicado en Emerald Publishing en otra revista, también veo temas, pero el uso de redes sociales, ¿sí? ¿En qué? En mixtos y pequeñas empresas, en este caso, contexto, Uganda. Entonces, eso es lo que hace uno con este perfil. A usted le llega la cita y hay que analizar qué tipo de citación recibió, si fue buena cita, porque lo están mencionando. Y eso permite ver que su trabajo está siendo aceptado o en qué podría seguir reforzando, ¿vale? Y si seguimos mirando, entonces miramos el tema de adopción de tecnologías digitales. ¿Sí? Adopción. ¿Vale? Bueno, esa es una autocita, ¿listo? Porque esta es la de la tesis. Ahí ya tenemos otros. ¿Listo? También miren, con el COVID-19, SMS, otra vez Pymes, esa es otra autocita. Y esta que tengo acá, si no estoy mal, es una citación en una tesis. Entonces vamos a abrirla nada más para que la vean. y de esta forma uno le hace seguimiento a su trabajo de investigación. Entonces sí, es un trabajo de grado. Entonces miren, si ustedes hacen bien el trabajo de grado y sí también, pues a uno le aparece la cita, porque esa es la especialidad de escolar, ¿no? Empezar a recabar esa información. Entonces, yo puedo ver acá quiénes me citaron, por qué me citaron, y digo, bueno, es buena cita, es mala cita, aunque todas las citas realmente son buenas, se podría decir. Y entonces puedo mirar, digamos, el crecimiento de la investigación, mirar si el tema se está moviendo, si el tema ya como no está tan en furor, ¿listo? Y por qué es importante ver estas métricas. Entonces, por ejemplo, el índice H, o sea, tengo al menos seis documentos con seis citas, eso es lo que significa, ¿listo? Entonces vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por eso es un H6, ¿sí? Estas que días no estaban en diez, entonces igual era seis, pero cuando se hubo en diez, pues ya subió, fue el índice diez. O sea, documentos que al menos tienen diez citas. ¿Listo? Entonces digamos que eso es como lo que puedo mirar, puedo también agregar mis coautores, entonces, por ejemplo, mis trabajos, aquí tengo mi director de tesis, ¿sí? Acá tengo, él también es mi coautor, mi coautor, hemos sido coautores, todos los que están acá. Entonces uno puede ir colocando ahí su red de investigadores, ¿están bien? ¿Alguien va a hablar? Listo, aquí lo silencié. Tenemos una pregunta en el chat. Buenas tardes, profesor Eduardo. Listo, entonces, eso es el tema de citaciones, coautores, entonces ya miramos, ¿no? Las líneas de investigación, yo acá tengo el following, o sea, yo me sigo a mí misma y me llegan las alertas de citaciones, ¿sí? Para no estar mirando ahí me citaron o no me citaron, entonces esto me ayuda a ver eso, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo insertar los artículos, ¿listo? Entonces, voy a tratar de hacerlo súper lento y pues les voy a comentar cómo se puede hacer. Entonces, acá tenemos un más, listo, yo puedo agregar artículos en grupo, yo nunca los he agregado así porque puedo traerme artículos que no son míos. Puedo agregar artículos de un listado, pero lo que usualmente yo hago siempre es agregar artículos manualmente. Entonces, por ejemplo, si usted publicó su tesis de pregrado, ¿sí? Usted va al campo tesis, coloca título, el autor, miren que acá nos está diciendo cómo debo agregar el autor, apellido, coma, nombre, punto y coma para separar el autor 1, luego autor 2, apellido, coma, ¿sí? Nombre del autor. Nos indica cómo colocar la fecha de publicación, solo año, año, mes o año, mes y día. Mi recomendación es si tiene año, mes y día, póngala completa, ¿vale? Y la institución, en este caso, ¿sí? Donde usted hizo su pregrado, ya sea Universidad Autónoma de Bucaramanga, su universidad o su doctorado. ¿Listo? De ahí queda la tesis. Que si usted, por ejemplo, publicó un artículo científico, le hizo acá de pie en más campos, lo que les comentaba. Entonces, título del artículo, los autores, en el orden, como lo indican acá, fecha de publicación, de recomendación usar, autor, mes, día, el nombre del journal, tienen que colocar el nombre del journal, tal y cual está en la revista, ¿vale? Volumen, issue, a veces las revistas solo tienen volumen y no les colocan el issue, entonces no se diligencia. Las páginas, página inicio, página final, y el publisher. En este caso, si son, por ejemplo, revistas de la universidad, colocan la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pero, por ejemplo, en mi caso, que un artículo era de una revista de Emerald Publishing, entonces yo coloco Emerald Publishing LTDA, y así ya no sé el journal, que si fue un conference, o sea, un artículo enviado a evento, que usualmente son más reducidos en cantidad de páginas, entonces coloca título nuevamente, autores, fecha de publicación, nombre de la conferencia. Hay algunas conferencias que cuando publican sus memorias, también tienen volumen, issue, hay algunas que no, entonces en ese caso no se llenan, colocan las páginas, y acá me imagino que iría a Publisher, miren que acá está faltando un campo y no lo está mostrando, entonces es un error acá de la plataforma. Listo, que no fue un conference, sino un capítulo de libro. Lo mismo, coloque el título, autores que participaron, algo que deben tener en cuenta es que los autores deben ir en orden, a como aparecen en la publicación, no porque su perfil se va a colocar de primero, no, siempre en el orden que va en la publicación. Fecha de publicación, nombre del libro, volumen, que a veces sí lo manejan, página, inicio y final, y el Publisher, por ejemplo, y Triple Explorer. ¿Vale? Bueno, que publicaron un libro, o sea, el libro es diferente a la tesis, ¿no? Lo mismo, título, autores, fecha de publicación, volumen, página, y acá nos falta acceder al Publisher también. ¿Listo? Por ejemplo, yo con patentes nunca he publicado una patente, entonces aquí hace uno pues la revisión de los datos, en dónde se registró, el número que le asignaron, ¿sí? y esto es más para parte de derecho, pero tampoco nunca lo he diligenciado, y acá están otros, en otros usualmente yo he colocado Working Papers, ¿listo? Entonces, ¿qué es un Working Paper? Un documento que usted hizo, o las diapositivas la pueden colocar en otro, título, autor, fecha de publicación, ¿sí? Ahí lo podrían colocar sin ningún problema. No sé si tengan preguntas hasta acá, o si voy muy rápido. Esta es la forma de hacer registro manual. Volvemos a Journal, que es el más común. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, entonces voy a ir entonces a agregarlo, pero ya cuando uno va a buscar, ¿listo? Entonces supongamos que acabamos de publicar la tesis, y vamos a buscarlos, ¿sí? En ese amplio mundo de Google Scholar. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo me puedo encontrar con este, por ejemplo, este artículo, yo no lo he agregado porque ya lo tengo, entonces él aparece duplicado, entonces no voy a generar duplicidad en mi plataforma, tampoco. Listo. hay que tener cuidado con eso, no generar duplicidades, y hay que tener cuidado con no traerse trabajo de otras personas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, lo que dice mi profile, es que ya están agregados en mi perfil. ¿Vale? Algo que pasa con Google Scholar, a veces, es que le hace recomendaciones a uno para actualizar información, algunos campos, ¿sí? Cuando reconoce los metadatos. ¿Listo? En mi vida, acá los primeros de 10, hay 9 registrados. Por ejemplo, este me está apareciendo duplicado, que es la tesis. ¿Sí? ¿Y de dónde aparece este? Viene de ResearchGate, si no estoy mal. Tampoco, ya no lo voy a colocar, yo coloqué el que venía de la universidad. ¿Listo? Y todo lo que viene acá, aquí está, o sea, mi nombre está incluido acá, porque son trabajos de grado, pero no me los voy a llevar a mi perfil, porque yo no soy la autora. Todos estos son trabajos de grado, la mayoría, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo puedo hacer. Este fue el último que se registró, y este, apenas lo reconoció Escolar, me notificó, y yo lo agregué al perfil. Entonces, yo lo que podría hacer, digamos, quiero agregar este, suponiendo que no tengo la tesis. Lo selecciono, ¿sí? Y le doy clic, acá en el check, y automáticamente aparecería en el perfil. Pero no voy a generar una duplicidad. Entonces, en este caso, no tengo nada que agregar nuevo. ¿Listo? Entonces, para hacer como ese recorderis, otra vez, yo puedo agregar documentos de forma manual, o puedo ir a buscarlos. ¿Listo? Si yo agrego artículos en grupo, entonces, miren que aquí dice, hay siete artículos. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, en este caso. Voy a revisar los siete. Perspectiva neumológica. Curiosamente, alguien de Sánchez y C. Guerrero, ¿sí? O sea, como si fuera Diana Teresa Parry, César Darío Guerrero, ¿sí? Que es mi tutor. Pero no, nosotros no trabajamos en neumología. Esta no es una publicación mía y por ende no me la voy a llevar. ¿Vale? Y acá los otros serían ya documentos, generaría duplicidades. Y la idea es no generar duplicidades en el perfil tampoco. Entonces, eso es lo que pasa cuando voy a agregar en grupos. ¿Listo? Tienes que ser cuidadosos con eso para no tener la investigación de otra persona porque puede ser que ya lo han citado, ¿sí? Y estoy afectando mis métricas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Gracias. No, muy bien. Ok, perfecto, Francisco. Entonces, miren, para los que no tienen el perfil creado, entonces lo pueden crear usando su correo institucional, ¿sí? Y aprovechen si están en pregrado y han hecho presentaciones en semilleros, entonces registran esos trabajos, ¿vale? Y con eso empiezan a nutrir. Miren que mis primeros trabajos fueron trabajos cuando estaba en la maestría. Los primeros. No tienen citaciones, pero yo me siento muy orgullosa de estos trabajos porque fueron mis primeros pinitos, ¿sí? En investigación. Entonces uno los puede registrar y ahí tienen, miren, participaciones en congreso. ¿Sí? Esta ya es la tesis. Más participaciones en congreso. Sí. Hasta que llegamos ya a la producción que se generó del trabajo doctoral, que es la que está recibiendo citas ahora. Entonces aquí se ve el crecimiento de que se tiene como investigador. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas de Google Scholar, pasamos a Scopus. ¿Santos de acuerdo? Bueno, si miremos que sí, que están de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Dime. Los indicadores que están ahí encima, H, ¿cómo los interpreto? Ok. Entonces, mira, esa es la cantidad de citaciones que tú has recibido. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En mi caso, digamos, el total de citaciones desde que yo comencé a empezar con publicaciones que recibió, digamos, la primera cita que yo recibí, si no estoy mal, fue en 2017. ¿Vale? Entonces, el total es 488. O sea, en toda mi historia. ¿Pero qué sucede? Cada vez que se acaba el año, ¿sí? Entonces, Scholar dice, bueno, vamos a correr. ¿Sí? Entonces, él le va a mostrar a uno el total y las métricas de los últimos cinco años. Entonces, al principio a mí se me mantenían, digamos, el total era igual a este que estaba acá. Pero cuando ya pasaron esos cinco años desde la primera vez que recibí la cita, entonces, miren que ya tengo 10 menos acá. ¿Sí? Entonces, tengo total de citaciones y el total desde 2018. ¿Por qué cambió? Ya estamos en 2023. ¿Listo? Y cuando cambió eso, el primero de enero del 2023 hubo el cambio. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el H-Index? Es una métrica que permite medir el impacto que tiene, pues, el investigador. Es una de las más usadas. No es la única, hay muchas más. Hay una que se llama también el H-Index y hay otras métricas que le permiten a uno revisar, pues, cómo está siendo recibido su trabajo. En este caso, ¿qué dice? En todo el tiempo que yo he publicado tengo un H-Index 6. ¿Qué quiere decir? Que al menos seis publicaciones, ¿sí? En todo el tiempo que he publicado tienen al menos seis citas. Yo hice el conteo ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hasta acá. Son publicaciones de 2019, 2020, 2021 y hay una de 2017. ¿Listo? Ahora, desde 2018, entonces, él me dice que al menos tengo que tener seis publicaciones y que tenga seis citaciones. Y entonces, por lo menos ahora se está manteniendo. ¿Pero qué pasa? A medida que pasa el tiempo, este, si mis investigaciones, si no tengo nuevas publicaciones, ejemplo, y si no recibo citas, este va cayendo dramáticamente. Entonces, siempre va a ser mayor el de acá, ¿vale? El de todo el tiempo. Cuando yo veo que eso esté cayendo es porque yo como investigador pues dejé de producir o no estoy generando tanto impacto como esperar. Si uno mira grandes perfiles de personas que tienen, no sé, más de 20.000 citaciones, pues uno se da cuenta. Ahora les muestro un perfil así. Y el I-10 tiene que ver con la cantidad de publicaciones que al menos han logrado diez citas. En mi caso, solo diez, estos cuatro han logrado diez. Una, dos, tres y cuatro. Si esta eventualmente llega a diez, que es la más cercana, entonces tendría un I-10 de cinco. ¿Listo? ¿Para qué sirve esto? Porque ustedes dirán, bueno, pero eso para qué sirve. Por ejemplo, digamos, para publicaciones científicas tengo entendido que los nuevos términos de revistas aquí en Colombia están pidiendo que los miembros del comité editorial tengan un H, si no estoy mal, un H5, al menos de cinco. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Yo voy y busco al posible miembro del comité y si no me cumple con esa métrica, no lo podría incluir porque sería afectando mi estadística. ¿Sí? Entonces, eso es algo que revisan, por ejemplo, para ser parte de comités editoriales o también lo pueden mirar para buscar evaluadores. ¿Listo? Entonces, eso es algo que le están mirando mucho ahora los investigadores. Por eso es importante tener las métricas. Luego veremos la diferencia de estas métricas con las que nos muestra Scopus. No sé si le respondí la pregunta. Sí, gracias. Diana, muy amable. Con gusto. Julián dice, ¿un co-autor puede ser el director co-autor de la tesis o el co-director? ¿Cómo así lo entendí? ¿Co-autor de qué? ¿Los artículos? Sí, es que ahí aparece a la parte derecha co-autores y quería saber. Ah, sí, claro, pues cuando uno hace publicaciones y la persona leyó y es tu director, claro que va. Lo que pasa es que cuando uno está en un artículo se espera que todos contribuyan, ¿no? Si una persona no contribuye, pues no va en el artículo. Eso es ética en investigación. ¿Qué otra persona podría ser co-autor? No sé, existe, no sé, asesores, una figura así. O sea, ¿co-autor de un artículo? Pues son las personas con las que tú construyes el artículo, ¿sí? O sea, tú puedes ser un asesor de tesis y esa persona, ejemplo, te facilita datos, pero solo fue eso, yo la ponía en agradecimientos. ¿Sí? Pero si la persona te ayudó a escribir y te revisó y ayudó en validación, sí podría ser co-autor, ¿sí? Porque hay que saber diferenciar entre lo que es una co-autoría y entre lo que es un apoyo a la investigación, que sería agradecimientos. Sí, no sé si queda claro. Sí, claro. Y lo otro era, ¿qué tan bueno, recomendable es publicar en inglés? ¿Sirve de algo? Ahí veo que... Sí, sirve de mucho. Te ven, fuera. ¿Hay alguna estadística ahí o algo que aparece en Google Scholar que diga que... No sé, ¿publicaciones en inglés? ¿Algo así? No, o sea, realmente en el Scorescopus se da uno cuenta que cuando tú buscas un tema siempre vas a encontrar más publicaciones en inglés, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Y eso no va solo para español, sino para los idiomas de otros países. Ejemplo, miremos el ruso, miremos el francés, italiano, bueno. Ejemplo, en ciencias sociales he notado mucho que publican preferiblemente en su idioma de origen, ¿sí? Ejemplo, entonces para temas de políticas públicas y todo eso, publican en su idioma de origen porque si a veces publican en inglés igual no te van a citar, es como que se pierde el público o se pierde el sentido de lo que estás haciendo, ¿sí? Eso es lo que he visto, pero en ciencias sociales, para ingenierías, inclusive medicina, lo que he visto es publicar en inglés. Listo, también, y ahí vi que las palabras clave y eso que colocaste también es en inglés, digamos que eso también era como una sugerencia o un tip o una recomendación que nos das para nuestros perfiles. Ah, sí, yo siempre los manejo todo en inglés porque así lo encuentran a uno más fácil la gente de afuera y la comunicación con la gente de afuera usualmente es en inglés también. Ya son los metadatos con los que trabaja uno. Claro, si usted trabaja, es que ese es el problema, cuando yo hago búsquedas en Scopus, por ejemplo, y yo hago búsqueda en español, me arriesgo a que no me salgan casi documentos. Si yo hago un híbrido de una cadena de búsqueda entre español e inglés, no voy a encontrar documentos, ¿sí? Pero la mayoría van a ser en idioma inglés. Perfecto, listo, muchas gracias. Muy bien, que si usted quiere solo español, escuela, puede hacer la búsqueda, pero igual esto, pues en escolar aún se filma, o sea, no solo salen artículos o conferencias, sino que salen presentaciones y demás. ¿Sí? No sé si quedó claro eso, Julia. Sí, sí señora, sí, lo otro era, yo he visto que, bueno, entraste por Google Escolar, pero también uno puede entrar por Google Académico, la versión en español, ¿eso es diferente? No es lo mismo, es lo mismo, sino que, pues, yo me acostumbré a ir a escolar, en inglés. Listo, pero digamos, no es que yo entre por la versión en español y todo lo que yo había puesto en inglés se ponga en español. No, en mi caso es porque yo apenas hago la, la entrada siempre voy a llegar a la versión en inglés, siempre. Eso no, no lo había dicho, siempre uso las versiones en inglés. Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿por qué hago los metadatos en inglés y todo esto? Porque resulta que cuando uno somete a revistas, por ejemplo, así usted publica en español, la mayoría de revistas colombianas, ya por norma, o latinoamericanas, le piden que el resumen y las palabras clave y el título estén también en idioma inglés. Hay revistas que le piden también que aparte de estar en español y en inglés, estén en portugués, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo hizo mucho en medicina, ¿vale? Entonces, digamos, son normas ya dependiendo de la disciplina, de las normas para autores, pero también para darle visibilidad al documento. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado yo solo cité un documento en español y curiosamente ese documento fue publicado en un mismo evento científico al que yo envié mi documento, pero en inglés, ¿sí? Pero lo cité en ese y ahí yo cambié el algoritmo y colombianas documentos en español porque ese era un trabajo para mí fundamental. Ese lo incluí aunque estudié en idioma español, pero los metadatos pues sí están en inglés, entonces usé esos metadatos y así encontré el artículo. ¿Por qué? Porque manejo en el documento versión en español, versión en inglés. Si yo envío una revista de habla inglesa, no te van a pedir el AXA en español, pues nunca me lo han pedido todavía, ¿no? No sé si habrán algunas que lo pidan, pero siempre es todo en inglés, todo en inglés, ¿vale? Bueno, preguntas ¿cuántas? ¿Bien? Sí, ahorita has de decir que habías modificado el algoritmo, ¿a qué te refieres? Que yo solo en Scopus había colocado documentos publicados en inglés, ¿sí? Pero yo cuando estaba, o sea, ese artículo apareció porque el título estaba en inglés, ¿sí? El algoritmo no lo desechó, pero cuando fui a ver el full text estaba en español, entonces yo lo que hice fue decir, ok, pues está en español el full text, entonces tengo que incluir documentos que están publicados en inglés y en español, igual solo salía ese, entonces yo modifiqué el algoritmo de la tesis en ese momento para poder incluir bien ese documento como resultado de la búsqueda. Listo, y lo otro es podemos publicar, bueno, ya lo mencionaste, tesis de pregrado, digamos, veo algunos estudiantes, lo podemos publicar allí, ¿qué otra cosa? Bueno, ya tú ya vas nivel de doctorado y eso, ¿qué otro tipo de artículos a través de maestría o de documentos se pueden incluir allí? Pues yo solo he publicado las presentaciones en diapositivas, pero solo la del doctorado que me pareció que era bonita, sí, ya, esa fue lo único, he publicado unos documentos que he trabajado que no son ni artículos ni nada, pero son como reportes, también los he subido, pero realmente los subo primero a ResearchGate y luego a Escola los reconoce. Y por decir algo, yo también por ahí he visto algunos estudiantes de Semillero, ¿qué les recomiendas? Ellos también podrían empezar a crear su perfil, a empezar a subir cosas, ¿qué cosas ellos podrían subir? Ellos podrían subir sus, digamos, si pasan un, ¿cómo se dice? Trabajo de Semillero, que se les piden allá que tres páginas, publicación, propuesta, sí, eso lo podrían subir o para nutrirlo, ¿no? Eso lo pueden publicar. Y las diapositivas yo usualmente me las llevo a ResearchGate. Y la tesis, la tesis, sí hay que publicarla. También he visto que algunas tesis, bueno, las tesis quedan publicadas ahí en el repositorio, ¿eso serviría? También ellos podrían jalarla. Ya automáticamente cuando queda en el repositorio, en el DSpace, ya Google Escuela la reconoce y uno lo que hace es agregarla por esta opción. Ir al más, agregar artículos y tú la buscas porque él ya lo reconoce. Y también Apolo de alguna manera está conectado a DSpace o algo así. Lo digo, es por ya proyectos de investigación, no sé, internos y eso. Como Apolo no lo ha manejado, no te podría decir exactamente. Sí, solo sé que hay un perfil allí porque ya he encontrado a varios investigadores a nivel nacional e internacional que tiene esos perfiles, pero no sé cómo funciona en la práctica si se trae la información. Yo sé que biblioteca automáticamente se lo lleva, ¿sí? Pero de Apolo sí no podría decirles. Ah, bueno, listo, tranquila, gracias, Diana. Bueno, con gusto. Aquí hay una pregunta de Claudia que dice que las tesis dirigidas se pueden colocar. Pues yo la verdad nunca he colocado tesis dirigidas porque yo no soy la autora, ¿sí? Entonces, esa, mi recomendación a mis estudiantes siempre es que ellos creen su perfil y se lleven la tesis, pero nunca me las he llevado a mi perfil. Vale, con gusto, Claudia. Bueno, entonces pasamos a Scopus, ¿les parece? Bueno, entonces Scopus es de mis bases de datos favoritas. ¿Por qué? Porque gracias a Scopus logró hacer unos estados del arte maravillosos con publicaciones indexadas en revistas reconocidas a nivel mundial que me garantizan cierto nivel de calidad. Cuando yo uso, por ejemplo, Scolar para buscar información, yo lo hago más a nivel exploratorio. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar un tema, yo digo, bueno, voy a hacer una búsqueda inicial en Scolar, voy acá a Google Scolar y empiezo a hacer una búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo estaba buscando esto sobre LLM. Empecé a revisar y me encuentro sorpresa que hay muchos publicados en Archive preprint. Entonces, yo dije, bueno, empiezo a revisar e identifico palabras clave de escritores útiles para que cuando yo vaya a Scopus obtenga una búsqueda más interesante. No quiere decir que yo les estoy diciendo que nunca usen Scolar para hacer una revisión de literatura. Sé que hay herramientas, ahora no me acuerdo el nombre, yo me puedo traer los datos de Scolar y también puedo hacer una búsqueda con lo que está indexado acá. Pero entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Que solo voy a incluir artículos y actas de conferencia, principalmente para el Estado del Arte y debo eliminar los demás. Eso se puede pues con un algoritmo, pero por ejemplo, esa opción yo nunca la he manejado porque yo prefiero, digamos, es usar Scopus. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con Scopus? En Scopus yo puedo hacer búsquedas de documentos, ¿sí? Puedo mirar qué pasa con un tema de investigación en particular y entonces yo digo, bueno, voy a hacer una búsqueda acá solo para probar. Entre comillas para obligarlo a que salga la búsqueda, ¿sí? Entonces, es un tema de informática y aparecen 260 documentos y uno dice, ok, ese tema está empezando. Sí, yo miro, uy, venga, 2022 es el que ha tenido más. Está interesante, voy a revisarlo. ¿Listo? Esto es lo que puedo hacer con Scopus. Entonces, miren, tengo 260 documentos y él me está arrojando aquí el algoritmo de búsqueda. ¿Ves? Por eso me gusta Scopus porque me empieza a dar muchas más herramientas y puedo refinar los resultados. ¿Listo? Eso es lo bonito de esta base de datos. Hay otras, ahora que se han sofisticado mucho, inclusive Cielo, Dialnet, también puedo refinar resultados. PubMed también, entonces, mira, acá solo artículos en inglés, en español, nada. Perdón por pasar rápido. Entonces, yo hago esto y suponiendo, no sé, vamos a buscar un perfil por acá, miremos 2023 para hacer la prueba del perfil. Nature, miremos, tenemos que cargue, 12023 ya tiene una cita, Scopus también. Listo. Y aquí aparecen los autores, miremos el autor principal o corresponsal, primer autor. El hacerle clic nos dice ver perfil, full, perfil completo. y esto que va a aparecer es el perfil del autor en Scopus. ¿Qué estoy viendo acá? Tenemos el ID de Scopus, no lo ha conectado a Orsit. Sí, ya les comenté que era como quickly. Listo. ¿Qué sucede? Entonces, miren, ese es el perfil, nos está mostrando qué, qué información. El nombre del autor, filiación, el código, el autor ID de Scopus, que es este, aquí está en la URL, está acá, no tiene Orsit, ya como les dije, ver más, acá hay información de la filiación institucional, áreas de interés, está en medicina, listo, cantidad de citaciones, 661 citado por, 621 documentos, 39 coautores y un H index de 7. Y acá vemos la imagen, listo, cantidad de documentos publicados versus la cantidad de citaciones que ha recibido por año, ¿vale? Y acá tenemos los topics, entonces, miren, algo importante de Scopus es que le muestra a uno en qué topics está, entonces, por ejemplo, acá vemos que está en medicina pero también trabaja con deep learning, ¿sí? Aneurismas acá, bueno, aquí es con un tema de modelamiento biomecánica, interesante, ¿cierto? y acá podemos ver toda la información de documentos, citaciones recibidas, acá están ordenados por el más nuevo pero yo puedo ordenarlo por el más citado o el menos citado, 219 citaciones, paper del 2018, listo, acá están los que han citado el trabajo de él, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver quiénes lo citaron, por qué lo citaron, qué tipo de documento fue y los preprints que son documentos, ¿sí? que pues básicamente no han pasado por evaluación por pares y se someten inicialmente o se envían a otras plataformas antes de enviarle a una revista para retroalimentarlos, esos son los preprints, ¿vale? En medicina hay un servidor preprint, ingeniería hay otro, ciencias sociales hay otro, o sea, hay servidores preprint para todos, listo, esos son los preprints, ¿vale? Y esto es un perfil del autor, entonces yo les voy a mostrar el mío para que hagamos un contraste con Scholar y bueno, entonces ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta? Yo en Scholar puedo crear mi perfil, en Scopus yo no puedo crear un perfil, el perfil se crea cuando usted publica un libro, un artículo científico, un acta de conferencia o en editorial o cualquier otro tipo de documentos que acepte Scopus en una revista o publicación que esté indexada en Scopus. Si la publicación no está indexada en Scopus, pues no se le crea el perfil, o sea, esa creación es automática y la hace Scopus. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Que el perfil de Scopus no se crea? ¿Me confirman, por favor? Porque eso sí quiero que quede súper claro. Vigan, sí, entendimos que no necesitamos crear lo que se crea solito. Entonces, voy a hacer la pregunta, ¿quiénes de acá tienen perfil de Scopus? Que lo hayan descubierto. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo entraste? uno entra, ingresa con su usuario y ahí ya le sale si tiene perfil o no? No, toca buscarlo. Toca buscarlo. Aquí Francisco me dice que manita arriba, o sea, que tiene perfil de Scopus, ¿sí? Sí, sí, yo tengo perfil de Scopus. Ok. Los artículos y han sido captados por Scopus. Exacto, perfecto. De la base de datos. ¿Me regalas el título de uno de tus artículos, por favor? Que estén Scopus. ¿Me lo escribes al chat? Espérame, lo busco porque es largo. Espérame, ya te lo busco. Listo, dale, no importa, es para ejemplos acá. Aquí tenemos de Cerdilas, sí, si me quieren compartir sus investigaciones los vamos a buscar, ¿listo? Entonces, ¿yo cómo sé que estoy ahí? Pues, usualmente cuando uno va a publicar, ¿sí? O sea, no es que uno esté todos los días explorando, pero lo que yo hago es verificar si la revista está en Scopus o no. ¿Por qué hago eso? Porque es una forma de saber si mi artículo va a tener un mayor alcance o no. Es como si la revista está indexada en Web of Science. Web of Science es como la competencia de Scopus. son los máximos en indexación a nivel mundial. ¿Hay un buscador de revistas o algo así? ¿O cómo yo sé que mi revista es? Ahí está. Ah, tú la puedes buscar en fuentes. Ahorita les explico el perfil y les puedo mostrar lo otro. ¿Les parece? Porque si no se nos va de... ¿Se nos va de qué? El tema de la charla. Vamos a buscarlo. ¿Listo? O sea, ¿este está seguro o que está, no? Sí. Bueno, vamos a buscar. Listo. Sí, señor. Entonces, miren, acá está el artículo. ¿Vale? Miren que yo lo coloqué entre comillas. Salió solo un resultado y le hacemos clic. Está en inglés y español. Listo. Vamos a ver. Bueno. Entonces, miren, ¿qué podemos ver acá? Vamos a mirar el perfil de Francisco. ¿Está bien? Entonces, Francisco me dice que sí. Me da permiso de entrar al perfil. Listo. Entonces, miren, Universidad de Santander. Miren, Francisco ha sido muy juicioso. ¿Por qué? Tiene su identificador de Scopus y tiene su bórsita. ¿Vale? Perfecto. Tenemos los documentos. Entonces, miren, de todo lo que él ha publicado, cuatro están indexados en Scopus. Lo vamos a colocar del más citado al menos citado. Listo. Aquí está. Ese fue el que me pasaste, el último. Salud pública. Listo. Tenemos cantidad de documentos publicados con citaciones y miren, tenemos los topics en los que él está trabajando. O sea, nosotros con lo que estamos viendo acá, pues ya sabemos cuáles son los temas de investigación de Francisco, ¿cierto? Entonces, ya podemos inferir varias cosas. Tenemos un H index de uno porque tenemos aquí hasta dos citas, entonces solo no empezamos a tener dos. Cuando esté subado, tu H index subiría dos automáticamente. Dos publicaciones con dos citas. ¿Listo? Tenemos los topics y eso es lo interesante de Scopus, ¿no? Que nos está mostrando qué pasa con los temas de investigación, ¿sí? Cómo se está subiendo el asunto. Pues yo podría ir al principio pero no lo voy a hacer. Miremos más acá. Entonces, miren, perfiles. Acá están los other names de Francisco, sus identificadores y acá está la vinculación que él ha tenido. ¿Listo? ¿Cómo se va cambiando la, digamos, la afiliación? Usted publica un artículo nuevo y usted se cambia, por ejemplo, a la universidad y él automáticamente coge la última afiliación y esa es la que va a aparecer primero. Entonces, miren, 2019-2020 estamos aquí con la universidad de Santander. Entonces, nosotros no lo editamos sino que automáticamente él lo arregla. ¿Listo? Bueno, ese es el perfil de Francisco. Está muy bien el perfil. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Por allí. ¿Vale? Ninguna. Bueno, entonces, ese es el perfil acá. Vamos a cerrar este y vamos a cerrar el perfil de Francisco. Entonces, usualmente uno, ¿cómo se busca? Pues yo lo que hice la primera vez fue buscar un artículo y así fue que me encontré. ¿Listo? Eso fue lo que hice la primera vez. Pero, si yo voy a buscarme ya ahora porque yo ya sé que tengo perfil porque están publicados muy no documentos sino autores. Coloco mi last name y aquí están los campos prediligenciados. Mi nombre y le doy buscar. Y así me encuentro. Entonces, miren que están las variaciones de mi nombre. Miren que les había dicho que me había reconocido esto como nombre y esto como apellido. ¿Vale? Ahí está la información. Aparece un híndex de tres. Entonces, miren la diferencia que quiero que vean. con respecto a Google Escolar. Usualmente las métricas o la cantidad de citaciones que voy a tener en Scopus van a ser mucho menor que la que tengo en Escolar. ¿Por qué? Pues porque los que me citan no todos están indexados en Scopus. Por ende, las métricas ahí van a ser más bajas. Yo aquí tengo un índice de 6 y acá tengo un índice de 3. ¿Sí? Listo. acá miremos igual como hice con Francisco. Nombre, filiación, ¿sí? Mi código de doctor de Scopus, el ORSIT. Si lo abro llego a mi ORSIT. Cantidad de citaciones, miren, muchas menos que las que tengo en Escolar. 20 coautores me están mostrando. Yo acá, aquí los agrego. Aquí automáticamente me dice cuántos coautores tengo. me muestra el índice de H3 y acá está el histórico de citaciones. ¿Listo? Y acá aparecen mis tópicos. Entonces, miren que yo les decía que yo trabajo con temas de Internet y las cosas, ¿sí? Y acá me aparece e-commerce adoption y todo eso. ¿Por qué? Porque parte de la fundamentación del trabajo tiene que ver con la adopción de tecnologías digitales. Esa es una línea y aquí pues están enmarcados uno de mis trabajos también con comercio electrónico. que están los documentos con toda la información. Miren que una actualización reciente de Scopus ya nos deja por ejemplo ir a revisar el artículo en el publisher. O sea, ahora ventanita nueva. ¿Sí? Puedo ver el abstract. Me gusta esto. ¿Vale? Documentos relacionados. Entonces, esos son otros que he publicado y que están pues unos míos y otros no que no son míos, ¿no? Clasificados con el tema y eso me ayuda a buscar otros autores. Miren la importancia de tener esos perfiles. Otros autores que trabajan en temas similares al mío. Y si empiezo a ver los títulos trabajan con comercio electrónico, unidad de análisis, pequeñas y medianas empresas. Y entonces ahí miro artículos relacionados usualmente, bueno, inicialmente computer science, ¿sí? En esa disciplina. Si me devuelvo otra vez para acá. Digamos que abrimos el artículo por curiosidad. Algo que me parece interesante. Bueno, ¿cuántas veces lo han visto? ¿En qué percentiles está? Las keywords, pero miren señores, los ODS, ¿con qué ODS, digamos, están relacionadas esa publicación en particular? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, nunca hubiera pensado que estaría relacionada con este, pero sí, porque con la parte de políticas TIC, trato también de fortalecer las organizaciones. Bueno, acá son unos hay baltopics que no tengo acceso a esto y acá tengo métricas otra vez. Entonces, ¿cuántas lo han revisado? Hay otras métricas, las Almetrics, por ejemplo, ¿cuántas veces lo han tuiteado? Sí, yo creo que se lo tuiteron una vez y ya. Entonces, está entrando un poquito las redes sociales en eso. Acá puedo ver quién citó. ¿Listo? Entonces, me devuelvo a mi perfil, voy a llegar por acá. ver perfil. ¿Listo? Entonces, miren, algo que pasa usualmente y me voy a, voy a volverme a ir a buscar y voy a volverme a buscar como autora y les muestro. algo. Bueno, resulta que cuando salieron publicados unos artículos, me aparecían dos perfiles. ¿Por qué? Pues por el nombre era diferente. Fue con este que pasó el problemita. Entonces, ¿qué es lo que usa uno ahí? Seleccionar ambos perfiles y luego se hace una solicitud para unificar esos autores. Eso pasa cuando uno tiene perfiles separados, ¿sí? Por esos problemillas que suceden con el tema del nombre, ¿vale? Entonces, lo puedo solicitar para que automáticamente él lo revisa, ¿sí? Y genera esto. Entonces, tengo mi nombre favorito que es este y los otros nombres con los que aparezco recientemente en publicaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran conocer de los que están acompañando? Yo creo que va todo claro. Bueno, esas son digamos las partes fundamentales de ese perfil de escopos. O sea, como se dan cuenta, no lo podemos manipular tanto, trae comillas, ¿sí? Como se hace con Google Escolar, porque esto lo está nutriendo directamente escopos, ¿sí? Entonces, yo que tengo que ser muy cuidadoso de que cuando doy mis datos en el artículo, ¿sí? Mi información usada del Orsit, entonces, con eso puedo unificar mejor mi información. Entonces, miren, yo de escopos puedo llegar a la fuente principal del artículo, pero si quiero descargarlo tendría que acceder a través de la base de datos y les cuento que no está disponible ni siquiera para descarga con el plan que está. Entonces, es complicado acceder al artículo. Pregunta de Julián, los servidores preprints, o sea, donde tú puedes subir digamos un artículo en progreso si quieres que alguien los retroalimente antes de enviarlo a revista, entonces uno los envía por ejemplo en páginas como Archive, que no me acuerdo y los nombres son tan complejos. A ver si me acuerdo, aquí está. La que va a entrar es un PDF, si no lo recuerdo. Entonces, por ejemplo, son servidores y uno puede subir los documentos para que los revisen. Usualmente yo reviso muchos preprint también. Sí, yo quito acá esto. Tenemos que ahora está muy de moda publicar en este tipo de plataformas. ¿Y hay algún convenio con la universidad con alguno de esos o cualquiera uno puede? No, que yo sepa tienen para poder esto subir, te tiene que invitar otro autor. por lo menos eso bien Archip. Entonces, cuando no lo invitan ya puede subir si no, no. Por invitación. Pero son unos servidores con unas publicaciones muy buenas. De ahí se ha encontrado mucha información, sobre todo en temas emergentes. Este es de medicina. ¿Listo? Bueno, este es el Orsit, para los que quieran crear su identificador único. Aquí yo coloco los perfiles a Escolar, el Scopus Doctor ID, el Reserv ID, que es de WebEx Science, Keywords. ¿Vale? Miren que son muchas plataformas. O sea, uno pensaría que publicar se acaba cuando sea del artículo publicado, pero la publicación va un poco más allá. ¿Cómo hago esa divulgación de mis resultados de investigación? Entonces, no es solo que escribí el artículo y lo publiqué, sino cómo lo comparto con la comunidad científica y con los equipos. ¿Sebastia? Dice, la evaluación de viabilidad para la implementación de datos de un proyecto por la ICAID. Acá se ha activado un micrófono. ¿Listo? Entonces, me devuelvo acá. Entonces, miren que el perfil de Scopus para hacer como un resumen. Entonces, les vuelvo a decir, se crea cuando yo publico en revistas indexadas en Scopus. Ahora vamos a ver cómo sé yo qué revistas en Scopus. ¿Listo? Cuando se crea, se trae los metadatos y cuando uno lo encuentra, pues tú, entre comillas, reclamas el perfil. ¿Cómo lo reclama uno? No, vinculándolo con Orsid. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí le doy un permiso a Orsid para que se coloque. Aquí no lo podría hacer porque ya lo tengo vinculado, pero realmente es muy intuitivo. ¿Listo? Ok. ¿Qué más les puedo mostrar? Los temas de investigación en los que estoy contribuyendo, los que ha definido Scopus como tal. Puedo mirar mis métricas. Recuerden que la cantidad de citaciones en Scopus siempre va a ser inferior a la cantidad de citaciones en Scolar porque, pues, no todos los documentos están indexados acá. ¿Listo? Y con esto, pues, puedo hacer búsquedas, buscar autores relacionados en el tema de estudio y, pues, fortalecer como tal una red, ya sea de colaboración o si encuentro el documento que está similar y estoy investigando en el tema, puedo terminar citando a ese otro autor. ¿Listo? Porque esa persona, pues, trabaja en un tema entre comillas relacionado. Entonces, miren que es muy importante todo lo que puedo hacer y, pues, la visibilidad que le otorgan a uno esta clase de perfiles. Bueno, preguntas del perfil. ¿No preguntas? Bueno, entonces vamos a mirar cómo selloca una revista esta de Scopus. Entonces, lo que yo hago es ir a fuentes, sources, ven que cargue, y allí lo que hago es ingresar el nombre de la revista en particular. Entonces, no sé si tengan alguna revista en mente que quieran buscar. Ahí la pueden encontrar. Si no aparece es porque no está indexada. ¿Sí? Biomédica. ¿Y esa solo así, biomédica? Correcto. Bueno, me faltó la tilde, ¿no? Ay. ¿De qué universidad es? Esa es de la Universidad del Valle Sin Estima. Ah, no, es del Instituto Nacional de Salud Colombia. Bueno, vamos a mirar aquí a ver qué sale. Acta biomédica, biomédica, ¿será esta? Toda esa es. Vamos a revisar. Iba sin tilde. Instituto Nacional de Salud, sí, está en Scopus. Desde el 2001 está en Scopus. Acá tenemos ISSN, tenemos el área de estudio. Tenemos las métricas de citaciones, está muy bien citada. Está muy bien en percentiles también. Sí, de turo, publicada ahí. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a llevarnos este ISSN y vamos a ver cómo está en Colombia. yo me imagino que está bien. Vamos a buscarla. Como en Nacional, vamos a mirar Publindex. También esto es lo que hace uno cuando no va a publicar. Uno mira dónde está la revista, cómo está clasificada. listo. ¿Quiénes están en A1? A ver. No me digan que aquí no puedo buscar por... ¿Es en serio? ¿Dónde sea así? No. En homologación son las internacionales. Bueno, voy a hacer una... Pero no creo que... Acá sí es... Ahora sí. Busquemos por ISSN. Estaba buscando mal. A ver. Listo. Biomédica. Aquí está. Historial de clasificación. Está en B. O sea, en Colombia no está tan... por Publindex, pero si miramos las métricas acá, nos dice otra cosa. ¿Ven? Entonces, esta es revista indexada en Scopus y me imagino que en la página de ellos debe decir que están indexadas en Scopus. ¿Vale? Así hago las búsquedas. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cómo se busca en las revistas? ¿Sí? Entonces, yo hago búsquedas en Scopus y pues como estamos en Colombia y pues uno cuando se va a grabar le piden requisitos de cierta categoría a la revista, entonces tengo que hacer la búsqueda también en Publindex para ver si me sirve o no me sirve. En este caso, esta me serviría. Es B. ¿Alguna otra pregunta de la plataforma? Disculpa mi interrupción. Mi nombre es Miguel de la Rosa. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Miguel, lo que pasa es que pues he tenido un poquito mal la conexión y escuché antes de que pasaras a este tema digamos de cómo yo tengo un problema yo publiqué en un tengo dos artículos publicados y dos ponencias que quedaron como como se me olvidó el nombre digamos como que quedan indexados en Scopus pero no vale como artículo científico sino que queda el artículo que fue publicado como una conferencia. ¿Sí? Una conferencia espera un tico espera un tico ya te vas gracias. Gracias. Qué pena, qué pena. Ahora sí me puedes volver a contar, por favor, Miguel. Qué pena contigo. Claro, tranquila. Entonces, digamos que tengo cuatro publicaciones, pero en todas aparezco con un nombre diferente. O, por ejemplo, en las que mandamos a la conferencia, traducimos el nombre, digamos, en ese caso fue un error del programa de Ingeniería de Energía. Entonces, no se enlazan ninguna al mismo nombre ni a la universidad como tal. Entonces, no sé qué se podría hacer ahí para enlazarlo. ¿Están en Scopus o en qué están? Sí, están en Scopus. ¿Me regalarías los nombres para buscarlas, por favor? Claro, un momento. Listo. Regálame los nombres y ahí miramos porque podríamos mirar para, ¿cómo se dice? MERS, los perfiles. Sí, unificarlos. Ese enlace, ¿te deja oírlo? El enlace que acabé en el chat, ¿te deja oírlo? Porque yo prefiero que me envíe, déjame ver si sirve. Si no envíame mejor el título. Sí, y ese ardila también creo que puede tener el mismo inconveniente. Dice que acaba de darse cuenta que tiene dos perfiles. Uno con la universidad de la maestría y otro aquí. Ok, así es. Hay que hacer un MERS. Ya, ya vamos a revisarlo. Tenemos, voy a mirar primero a Miguel, ¿listo? Perfecto, gracias. Vamos a buscar. Listo. ¿Por qué no tomo el nombre? A ver. ¿Por qué no lo tomo? Copy. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer varias búsquedas. De la rosa, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Changos, ahí quedó en inglés. Claro, es que él toma los MERS. ¿Tú tienes Orsit? Sí, ya lo tengo creado. Y lo está viendo y pues no tengo ninguna publicación ahí, entonces, no sé. Mi sugerencia inicial es que tomes alguno de esos perfiles, ¿no? Y te conectes a Orsit. Tú le das clic, mira lo que estoy haciendo. Y tú te logueas. Aquí tengo otro perfil, ¿listo? Te logueas y le vas a dar los permisos, ¿vale? Que no me logueo porque me estaría llevando luego tu perfil. Lo primero es hacer eso, ¿vale? Ahora voy a buscar las otras investigaciones, ¿listo? Vamos a ver cómo estás apareciendo y tratamos de unificar. Ay, ¿qué pasó? Pueden que la barrita de arriba no me deja buscar bien. Vamos en buscar otra vez. Es que hay que mantener las filiaciones, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos con eso porque entonces ahí es donde pasan esas cosas. No tomo el que necesitaba, tomo feota. Bueno, vamos a ver cómo apareces acá. O sea, tienes todo separado, tienes sus métricas separadas. Aquí estás. Listo. Entonces, mira que tenemos un perfil. Ah, pero sí es el... Ok. De perfil. Nuestro. Acá tienes dos documentos. En este. Este es el mismo. Miremos este. A ver, vamos a otra buscar. Quienes están conectados y tienen publicaciones y tienen este problema, entonces pueden hacer este paso, ¿no? Buscar las publicaciones y mirar. ¿Cómo quedar con los nombrecitos? Y aquí, ¿cómo estás? De la rosa M. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mira que aquí ya nos cambió él. Y acá tienes los otros dos documentos. Bueno, entonces vamos a intentar buscarte por autores. A ver si apareces. Un caramanga. Un caramanga. Ah, mira, aquí aparecen los dos de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Colocas uno, colocas el dos y solicitas, ¿sí? Desde tu Scopus, haces la solicitud para que los unifique. Él te va a preguntar que cuál es tu nombre favorito. Entonces, tú vas a colocar tu nombre favorito. Y ya, pues, no sé cuánto pudo tardar. Luego Scopus envió una notificación y te dice que ya quedaron unificados los dos perfiles. No sé si quedó claro. Sí, sí. Muchísimas gracias. Si quieres, hazlo de una vez. Mira que yo te busqué de la rosa M y coloqué la afiliación UNAB. ¿Sí? Y así te encontré más fácil. O sea, hay yo como visualizar los dos perfiles que tiene Miguel. En uno está de la rosa Miguel Ángel y en el otro de la rosa Miguel Ángel. De la rosa, ajá. Y si no que la afiliación, mira que una quedó la universidad y en otro la escuela de ingeniería. En energía. Empezando que no se usa escuela, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrar y editar esas. Sí, lo que hace luego es buscarse tal como lo busqué. Seleccionar los dos perfiles y solicitarles Copus para que unifique los perfiles. Eso. ¿Alguien más? Ese. ¿Ese que era? ¿El inconveniente? ¿Le queda? Ese ardila. Sí, ese ardila. No sé si quiera o ya lo está haciendo. Es que no sé cómo se llama ese ardila. Si nos cuentas, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, el revisador, sí. Bueno, entonces, en el caso, eso es un grupo que se le está haciendo. Entonces, se le viene a ir a la parte de los que nos ponen los oposos. En el de los que nos ponen los oposos. ¿El de los que nos ponen los oposos? ¿El de los que nos ponen los opos? Sergio Ardila Gómez. Vamos a buscarte. Así es un adenado en aire. ¿Otra de los que nos ponen los opos? Vamos a quitar acá esto porque tú me dices que tenías un perfil. ¿Era con otra institución? Ah, con dos universidades diferentes. No me sirve colocar la afiliación. ¿Estabas en la Salle? ¿En los Andes? Sergio Eduardo Ardila. Vamos a ver cómo te buscamos. Sergio, tú ya diligenciaste la asistencia. Sergio y a todas las personas que nos están acompañando, recuerden que nosotros certificamos la asistencia siempre y cuando se registran en el enlace que les estamos enviando, donde tienen que registrar sus datos. Entonces, los invito y también tenerlos, que es muy importante pues para nuestro mejoramiento continuo, el de nuestros expertos invitados como Diana, que hoy ya nos acompañaron en otras oportunidades. Entonces, la evaluación que le puedan hacer a ella o a nosotros, eso también es muy importante para hacer cualquier recomendación al experto, sobre todo porque esas sesiones a veces son un poquito pesadas por la virtualidad, a lo remoto, pero porque lo digo mientras acá Diana le va revisando a Sergio y es porque algunos nos comentan que quisieran que esas capacitaciones sean presenciales, pero pues así vemos mayor participación debido a que algunas personas tienen el espacio, pero si están en otra, en otro campus o algo así, el desplazamiento les impide participar en estas sesiones. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera, vemos que de manera remota, pero por eso les invitamos a participar, a que hagan preguntas. Gracias, Francisco. Pero ustedes saben que en los gustos está ahí, entonces todos opinan diferente, entonces les estoy compartiendo por qué lo hacemos virtual, porque creemos que llegamos a más personas pues por la facilidad de conectarse, pero la invitación es que sea algo muy dinámico, que ustedes pregunten, que se pueden prender las cámaras, hablar, escribir, hacerle preguntas a nuestro conferencista, como decía Diana, al menos escríbanme, si sí lo tienen, si no lo tienen, si no sirve que les quedó claro. Entonces esa es la invitación. Primero, que diligencen la asistencia. Segundo, que realicen nuestra evaluación. Y tercero, ahí estaba mirando en la evaluación, mira, que por eso es que nos sirve tanto. Muchos decían que me compartan la grabación de la capacitación. Entonces esas capacitaciones, todas se graban y todas las subimos a nuestro canal de YouTube de la UNAP, que es esto, nos buscan en YouTube Investigaciones UNAP. Entonces los invito a que nos sigan en el canal de YouTube, que ahí estamos, ahí van a encontrar todas nuestras publicaciones. ¿Listo? Esto, Sergio, esto eres tú, ¿cierto? Qué pena interrumpirte, Diana. Esto, ¿Tienes? Sí, sí, nosotros preferimos que sean virtuales porque nosotros somos del programa de regencia de farmacia y tenemos docentes en Bogotá y Medellín. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hoy con nosotros el profesor Jatan González y el profesor Jesús Tobar, que pues, creo que ya se retiró. Pero para nosotros sí es importante en el programa de regencia de farmacia, dado que estamos en los procesos claves que son de acreditación institucional y de renovación de registro calificado. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve. ¿La tecnología de regencia de farmacia? Sí, sí, señora, es virtual. el profesor Francisco me alegra que nos esté acompañando. ¿Cómo le llegó la información de esta capacitación? Por investigando, ando. Y yo se la compartí a los docentes y veo que hay dos del programa participando. Bueno, Jesús ya creo que salió, pero sigue el profesor Jatan. No sé si el profesor quiera comentar algo. Sí, también tenemos de la facultad de salud y pues están en el campus en busca, entonces pues la idea también es que ellos puedan participar. Muchas gracias por compartirnos esto y nos permite pues el profesor tiene ese micro listo. Entonces continuamos con lo que estamos revisando el profesor Sergio. Si no sale de la idea. Bueno, entonces mira que Sergio ya le encontré los dos perfiles, pero entonces lo que tendríamos que hacer usted en Scopus sería colocar Gómez Sergio A. ¿Sí? No le coloque afiliación porque entonces no nos aparecerían los dos en la coincidencia. Gómez Sergio A. Y al darle buscar entonces los perfiles de él son el número 11 y el número 12. Entonces, ¿qué va a hacer Sergio? Clic en 11, clic en 12. ¿Listo? Y vamos a solicitarle entonces a Scopus. ¿Me confirma si lo hace Sergio, por favor? Y ahí, y ahí, y eso que tú lo estás haciendo ahí, esto, eso, tú lo puedes hacer para el profesor Sergio o el mismo autor. O sea, yo lo podría hacer, ¿sí? Pero entonces me van a llegar los correos a mí. Ah, claro. Y me tendría luego avisar. Yo lo puedo hacer. Es un correo que te llegas validando que si estás haciendo esa solicitud. Sí, pero es mejor que lo, sí, o sea, tú ingresas a Scopus, no importa que te, o sea, ingresas a Scopus por la base de datos de la universidad, tal cual como yo ingresé, vas a autores, vamos a hacer los pasos, ¿listo? Sí, vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar autores. Pero, ¿cómo se registra? Él dice, debo loguearme primero. Sí, por parte de los usuarios de la universidad. Entremos, ¿sabes llegar a las bases de datos? ¿Es lo que te está mencionando Diana? Si no, escríbenoslo acá, ya que no tienes, sí, señor. Sí, yo sabía que sí. Y cuando llegue a autores, entonces ahí va a colocar Gómez, como su último apellido, y Sergio A, porque fue las coincidencias que encontré. Sin filiación en este caso, porque como están dos filiaciones diferentes, si yo coloco Andes, entonces no me va a salir la una por ningún lado tampoco. Al darle buscar, solo así con nombre, entonces ya aparecen 15 autores que tienen coincidencias por el nombre. ¿Sí ven? Entonces lo que vamos a hacer, aquí lo encontramos, coincidencia 11 y coincidencia 12. Haces clic y luego vas a la parte superior y haces la solicitud y ya luego el sistema te va a decir cuál es tu nombre favorito y ya con eso pasas la solicitud y luego Scopus te avisa y él unifica las investigaciones y dejará de filiación pues la más reciente que tengas publicada, en este caso, debería ser la de la UNAP. Debería, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto... ¿Cómo te fue, se lo pudiste en llegar allá? ¿Alguna otra duda, alguna inquietud, un apoyo que aprovechemos acá a Diana antes de que nos abandone? No, ya ve que, ya ve que... Sí, eso, Diana. ¿Vamos a continuar o estamos terminados el espacio? Pues si tienen más dudas, pues ya no tengo, digamos, más que explicar si hay dudas, sino pues podríamos ir cerrando. bueno, ya no se ha ido. Bueno, ya muchísimas gracias. Reiterar, voy a compartir esto en un minuto. Bueno, de mi parte voy a aprovechar que todavía tenemos 20 personas de las 35 que iniciamos en este espacio y es extenderles la invitación porque no sé por qué medios se enteraron que de pronto utilizamos el WhatsApp, los diferentes grupos que tenemos de investigaciones acá, el WhatsApp y nuestras redes sociales. Pero, para que todos los estudiantes, veo que Miguel de la Rosa Estén y yo veo que hay de todos los públicos y de todos los programas, entonces, eso nos anima muy más a continuar con esta tarea y es, mira, entonces, acá están viendo nuestra pantalla institucional, la página de la UNAV, ingresan a la sesión de investigación y nuestro enfrente es el de formación para la investigación. Entonces, acá le dan clic en formación para la investigación y dentro de formación para la investigación aprovecho, pues, para reiterar que tenemos abierto nuestro registro de nuevos y actualización de semilleros de investigación. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud tanto de profesores como estudiantes que están en esta sesión para no alargarlos más, pueden asistir acá al cuarto piso del edificio administrativo, nos escriben al correo de semilleros arroba una punto edu punto cero. Importante que esta convocatoria va hasta el 15 de marzo. También tenemos nuestro espacio de jóvenes investigadores que en otro espacio lo revisaremos y en este que estamos que es en el de investigando. Entonces, acá pueden ver estas capacitaciones. Entonces, acá está nuestra agenda de febrero y encuentran la última que teníamos para este mes que es el de visibilidad del investigador en escopos y Google Scorac. Siempre hay una prediscripción y los agendamos y les enviamos los enlaces. Esto más que por llevar el registro porque el registro que llevamos es el de la asistencia es precisamente la estrategia que vemos que está funcionando es agendarles a ustedes en el Google calendar esta capacitación porque muchos se inscriben y se nos pasa desde el día a la hora y nos parece interesante. teníamos el espacio pero como no vamos y lo agendamos se nos pasa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y para el mes de marzo vienen muchas charlas interesantes que tenemos expertos de seguridad de la información y propiedad intelectual. Entonces, de eso van a ser nuestras charlas y a la próxima semana sale la nueva agenda y algo para que también conozcan es que todos los meses nosotros tenemos desde investigaciones desde el área de proyectos el boletín y todas dentro de las sesiones del mes tenemos la socialización del boletín donde siempre estamos haciendo vigilancia tecnológica de convocatorias nacionales e internacionales para nuestra comunidad académica quiere decir donde podemos participar docentes diferentes entidades y nuestros obviamente nuestros estudiantes entonces bienvenidos no sé si tengan alguna inquietud de toda esa información servicios y portafolios que les ofrecemos desde la oficina de investigación investigandoando y sacar profesor Francisco entonces para todo lo de portafolio de información es el de investigandoando arrobauna.edu.co y el de semilleros es semilleros arrobauna.edu.co entonces Diana muchísimas gracias como dice el profesor Eduardo por por esa calidez esto por orientarnos así en el paso a paso y siempre y siempre es invitación a que construyamos entre todos nos retroalimentemos en este en este camino de la investigación gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima sesión ya ya de marzo y pues les agradecemos que cada uno de ustedes sea como como ese esa palanca en sus programas en sus facultades para identificar esa información y fortalecer la investigación de nuestros estudiantes y de nuestros docentes feliz tarde para todos vale feliz tarde gracias Erika gracias con gusto salud